LavaMax para tu niño ¿Qué te pasó? El conflicto en Medio Oriente está cada vez peor Cuando mi marido vuelve de trabajar, sus camisas llegan hechas una calamidad Sumate vos también al reto LavaMax LavaMax, sus agentes limpiadores dan batalla a la sociedad Más blanco que la papa LavaMax Para tu mugre ¡Ey Martín! ¡Y chao conflicto! ¡Y chao conflicto!